Yo sí quisiera aprender a tocar guitarra, pero nunca me puse. Y en Yare, el sargento Freyte toca guitarra. Y entonces yo le dije, enséñame, vamos a detener más tiempo. Porque yo soy zurdo, entonces había que voltear las cuerdas y tal, no, déjalo así más bien. Una guitarra para zurdo, porque el mundo cree, los derechos creen que van a dominar el mundo. Aquí estamos los zurdos, zurda conducta, más nada, zurda conducta. Yare, el sargento Freyte toca guitarra. Yare, el sargento Freyte toca guitarra. Ya beben por acá, por el canal 8, el canal más odioso de Venezuela, el canal de todos los venezolanos. Ahí está la música, estábamos un poquito apagados, pero no se escuchaba la música que va en el estudio, pero ya estamos de vuelta con la gran energía de zurda conducta. Creo que también está de vuelta Raquel, no sé si tenía acá varios días. A firme allí con la cabeza, Raquel, por favor, comunícate conmigo, dime algo. Ah, siempre estuvo acá, pero unos días que creo que estuvo de vacaciones, algo así, no sé, hace como una semana. El que no venías eras tú. El que no venía, imagínate, no me sale ese tatique. Buenas noches, tengan todas y todos, bienvenidos. Hoy tenemos un programa, bueno, con un trabajo especial que hizo el compañero Luis Hugas en el TSJ, a propósito de ese gran ridículo, de esa guerra introspectiva que tiene la oposición desde hace un año en Venezuela, en esa pelea del yo con yo, que parece una especie de masturbación para ver qué clase de esperpento sale. La última vez, el último experimento, fue el señor Juan Guaidó y todas sus consecuencias. Por otra parte, vamos a analizar todo lo que está pasando en los Estados Unidos con el impeachment del señor Donald Trump y todo el ridículo que ha venido haciendo en esa gira por el Medio Oriente. Así que, bueno, tenemos noticias, señor director, por favor. Sí, ponche noticias de la noche de hoy. La primera, ZK Bolsonaro demandado por racista. Presidente neonazis, Jair Bolsonaro, aquí dice la noticia, indígenas del Brasil le demandarán por racismo. A propósito de unas declaraciones que hizo, bueno, en relación a abrir unas tierras indígenas y reservas ambientales. Obviamente el rechazo de Jair Bolsonaro a que la gente, digamos, de estas regiones sea dueña de la riqueza natural y que preserve, además, las condiciones de estos espacios donde se han desarrollado desde hace muchísimos años. Vamos a ver la siguiente noticia de la noche de hoy. Estados Unidos acusa a Pedro Sánchez de dañar su postura conjunta con Europa sobre Venezuela. Una vez más el policía del mundo intenta manejar la diplomacia de los demás países, bueno, a costa de amenazas y a costa de sanciones. Ustedes habrán visto la postura que tuvo el gobierno de España, mucho más abierta, mucho más diplomática, mucho más respetuosa del derecho internacional y no como la absurdez que está cometiendo el grupo de Lima que considera presidente a un títere colocado por el señor Donald Trump. Vamos a ver la siguiente noticia. Almacén lleno de suministros que no fueron distribuidos en Puerto Rico. Explota la bomba. Ex jefe de vivienda dice que la gobernadora de Puerto Rico sabía del almacén con suministros. Esto en relación a los suministros que supuestamente fueron enviados a los afectados por el huracán, creo que fue Catina. María, María, Catina hace muchos años. Y ya esos productivos estaban vencidos ya. Sí, señor. Hemos a Luis Huga, experto en el tema de Puerto Rico, en materia puertorriqueña. No mentir, no digas eso. ¿Qué otra noticia tenemos, señor director? Lista la noticia de la noche de hoy, tenemos a señora Yafranc. La señora, por favor, a Yafranc y Colina, la negra, la máster. Y el compañero Luis Huga, que hoy es tan uniformado, hoy vamos a tener al final del programa Zurda Conducta la noche de hoy, vamos a tener un concierto de gaita. Yo voy a ser de vocalista y usted va a hacer los coros, imagino. Lo que está hablando ahí es la envidia, porque tú no perteneces a la cuadrilla de paz de Zurda Conducta. Ahí es la cuadrilla de paz de Zurda Conducta. Tú no has ido a los entrenamientos, a las cuadrillas de paz que hemos venido formando, a través de estos entrenamientos todos los días martes. Como una milicia. Todos los días martes en el hemiciciclo de la Asamblea Nacional, porque eso se convirtió, fue un tome y dame, un lleva, un púbe, un rifirrafe. Entonces uno tiene que buscar las maneras de protegerse. Buenas noches y bienvenidos a Zurda Conducta la etiqueta. Para la noche de hoy es, hoy es viernes, viernes de ZK. Porque bueno, es viernes, llegamos al final de semana, mientras otros andan rumbeando, otros pendientes y un chisme. Otros pendientes que no se digan los chismes. Nosotros estamos aquí al pie del cañón, para contarlo. Mira, además hoy se cerró ese evento que fue el encuentro, este otro encuentro de solidaridad y bueno, de los movimientos sociales y políticos contra el terrorismo. Ese terrorismo que bueno, que se disfrazó de diplomacia desde la Casa Blanca. Y que ya lo decía bien en las noticias al comenzar, Ricardo, que bueno, que van presionando, no solamente presionan a empresarios, a personas, a imágenes, imágenes públicas, sino que bueno, estamos presionando a España para que se siente con el señor Mequetrefe, que es lo que ha ido a Europa a dar lástima y a recibir tortazos por la cara. Este, es triste. Es muy triste un tipo que se haga de mal presidente. Lo decíamos ayer que se tenga que reunir, en vez de un centro de convenciones o alfomba roja, se vaya a meter en una arepera. Porque eso es lo que te queda a ti. Arepa por ese rostro. Buenas noches, Luis, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, señor Ricardo? Le falta su chaqueta a la cuadrilla. Hoy estoy un poco ronco, lo olvidé, perdona, Luis. Hoy estoy un poco ronco, pero ronco me gusta más porque se hace con cariño, así que nada, ¿también? Válgala. Yo creo que esa compañía murió. Sí, se murió. Fue una de esas que dijeron, ya venimos y se fueron y no le pagaron a los trabajadores. Adelante, Luis. Luis, cuenta qué pasó hoy. Miren, no, no, todo bien, todo bien. Saludos al pana Rudy, vale, Rudy, Rudy. Señor Rudy, el sastre. El que hace el sastre de estas hermosas chaquetas y de las otros colores que no tiene ninguno de los otros compañeros, solo la negra y yo. Y si está interesado en este tipo de chaquetas con otro emblema, con este emblema o cualquier otro emblema. Publicidad. Puedes escribirnos al directo y le enviamos el número de teléfono de este compañero por cuestiones de privacidad. Un compañero emprendedor, vale, que se quedó en el país a chalecuchón. Pero no como Guaidó, no, 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 no. No como un emprendedor de verdad. No como un emprendedor de verdad. Oíste, él no tiene iPhone 11, él está ahí batallando para tener sus cositas ahí. Bueno, nada, esta semana llena de contestas y contestatarios bien particulares. Vimos un buen Guaidó ayer, creo que pasaron el video de que no sabía responder porque el señor Pedro Sánchez no lo recibía. el tortazo que le metieron esta semana también, o sea Guaidó esta semana ha sido hecho un show uno en España, uno en Londres y uno en Bruselas, o fue uno solo el mismo tortazo, no sé si fueron dos tortazos, pero de que puso la torta la puso, pero le coronaron le coronaron tu ponquecillo un atentado claro lo que pasa es que yo un poquito delante a la lactosa puede ser también por eso puede ser un atentado, de repente le pegó ahí y sale una diarrea, eso pasa con la gente que tiene, como que se llama la intolerancia a la lactosa eso ocurre pues, y con todo el respeto pero así lo tomaríamos como atentado, pero un tortazo no es un atentado el consejo, faltó y bueno, que más esta semana ah no, el martes que iban ahí a la asamblea, que no fueron, terminaron sesionando en Cumbres de Corumo y en el día de hoy dos voluntades populares esa sección tiene que ser musicalizada ¿cuál es esa? lánzate y en el día de hoy y en el día de hoy dos voluntades populares dos ridículos ahí en una plaza bien bonita que fue rescatada por cierto por la nueva visión en esos espacios públicos este, fue partícipe o fue llena de de golpes y y patadas por cierto donde demostraron la clase demostraron la clase estaban los leopoldistas defendiendo a yo creo que eso es un punto bien y estaban los gollistas los leopolditilos gollistas gollistas porque estaban con gollos con el señor José Gregorio Noriega que estaban apoyando pero ahí hay una rencilla vieja o sea pareciera que fuese la que volviéramos a la guerra la independencia no, no, no compares una cosa tan épica pero escucha pero escucha me acuerdo de la frase de Brito cuando él decía que primero justicia no debía ser solamente un partido de blanquitos sino que también cabían los gorditos cabía la negrita yo creo que ese es el tema ese es el tema que hay ahí porque tú ves la se revelaron de Goyo y gente de barrio sí gente de clases populares y quién va a contrarrestar ya creo que fue el Alfredo Jimeno estaba estaba el señor Alfredo Jimeno ahorita voy contigo oíste negrito que las tienes aquí no me estés mandando a personas porque me estén escribiendo las tienes aquí tú y el otro yo voy a mostrar lo que hicieron ahorita tú y el otro ya están ya que se ponen el ¿cómo se llama eso? el bolsito tricolor y se van a caminar para el páramos ok estate quieto que fuerte ¿no? estate quieto mira tú están vendiendo chichas en Perú de gratis ajá continúen tiene el video montado señor director ¿tenemos el video? sí señor vamos a ver el primero de la noche vamos a hablar sobre las maniobras militares que Colombia y Estados Unidos intentan hacer nuevamente para revivir el escenario de primer trimestre de año que vivimos el año pasado con respecto a las posibles agresiones militares contra Venezuela no hay que dejarlo pasar por alto porque bueno cualquier movida militar allí hay que tener una respuesta contundente en materia de defensa de la patria pero hay que recordar que a diferencia del año pasado 23 de enero se pasó aquí en Santa Tranquilidad gracias a Dios la revolución marchó el señor este el el ese el que necesita milagros para la respuesta el señor de los por qué ajá porque claro el repostero de Juan Guay él dice que repostero necesita un milagro para responder porque Pedro Sánchez le cambió la postura con Venezuela y este año la pasamos en Santa Paz y yo no se fue para allá, la gente aquí no marchó todo el mundo tranquilo, la gente está trabajando que si el dólar sube, que si el dólar baja, pero la gente produciendo que es lo más importante, vamos a ver el video Colombia y Estados Unidos comienzan unos ejercicios militares conjuntos que han sido muy criticados por algunos sectores dentro de la nación latinoamericana los ensayos incluyen dos operaciones defender y recuperar un aeropuerto amenazado por terroristas y repeler un ataque con ofensiva aérea según el comando sur norteamericano el objetivo principal de estas pruebas es fomentar su coordinación y compartir conocimientos sin embargo, desde la oposición colombiana indican que estas prácticas suponen una acción intimidatoria para la seguridad de la región y violan, dicen la soberanía nacional además, algunos sindicatos rechazan las operaciones porque se producen mientras en el país está en curso lo que llaman una protesta política y social contra la violencia institucional la corrupción y los ataques contra los derechos de la ciudadanía y para el analista político y jefe del partido comunista colombiano Jaime Caicedo estos ejercicios, dice, son ilegales porque el Senado nunca ha autorizado la presencia de las tropas extranjeras en la nación en el fondo se trata de la continuación de planes que ya vienen de tiempo atrás desde el punto de vista de la integración del ejército colombiano en el marco de los convenios establecidos con la OTAN lo que constituye desde luego una situación anormal para América Latina puesto que Colombia es el único país que se ha asociado como socio global de ese organismo internacional por eso nos parece que estos ejercicios tienen un carácter ilegal en Colombia es el Senado de la República el que tiene que autorizar la presencia o el tránsito de tropas extranjeras y desde luego este trámite no se ha cumplido en el caso actual por lo tanto se trata de un ejercicio ilegal y se trata de una acción en la cual el Estado el gobierno colombiano en cabeza del presidente de la República tiene que responder ante el Consejo de Estado sobre esta irregular definición de ejercicios militares pero ya escuchamos el análisis que realizaba en Russia Today en relación a estas bases militares esta semana también se dio un intento llamaron ellos una congreso o conferencia o que fue porque no fue una cumbre cumbre antiterrorista una cumbre es algo de alto nivel que tú dices bueno mira van un montón de presidentes van representantes de la ONU va gente de la Cruz Roja va gente de no sé qué más no esto fue una reunión una reunión una parrilla una especie de parrilla exactamente prepararon una botella de whisky y armaron la supuesta cumbre antiterrorista una bandeja donde con la tarjeta de débito intentan catalogar a Venezuela como un Estado forajido una vez más como un país que alberga grupos terroristas luego de ello la gente dice hay que esperar que salga Duque y que desmonte estas cosas y que cometan algún error no luego de ello lanzan una noticia donde dice que Venezuela albergó y documentó o sea le dio identificación o denigio como le llamen en algunas partes de América Latina a miembros de Al Qaeda y los capturaron ellos y los capturaron en Colombia que casualidad o sea Muhammad Al Chawarma fue capturado en Colombia miembro de Al Qaeda pasó por Venezuela que casualidad o sea aquí somos aquí somos ridículos aquí somos idiotas migración aquí no funciona pero pero vamos a echar un poquito para atrás o sea hay que creerle al señor Duque hay que creerle al señor Álvaro Uribe hay que creerle al canciller colombiano y a cualquier figura política de Colombia cuando ante la asamblea general de la ONU cometieron la mayor estupidez de mostrar unas cajas CLAP con una etiqueta que puede cualquier persona sacar con una con una impresora en su casa supuestamente y que de LLN donde nosotros dentro del programa social Nicolás dice bueno son tantas millones de cajas de CLAP para los venezolanos y hay dos mil que son para LLN no te vayas a olvidar claro le dice a la gente Cuspal allá Cuspal mira me manda para allá unos kilos de arroz unos kilos de azúcar y cosas para allá que son para LLN y les pone una etiqueta porque la etiqueta es lo importante porque se confunden ¿me entiendes? entonces ellos fueron y presentaron eso allá con unas fotografías de supuestos guerrilleros de Venezuela y el mismo fotógrafo que tomó la foto valga la redundancia no presidente usted te equivocaba esa foto la tomó fue en Colombia sacó la denuncia y el fotógrafo y votaron al jefe de ejército votaron al jefe de inteligencia una movida alguien tuvo que pagar no se les puede creer absolutamente nada este montaje con Al Qaeda con la cumba terrorista y el intento de aplicar esa resolución 1373 en la ONU que dice que los países que albergan grupos terroristas hay que invadirlo bueno se la vamos desmontando punto a punto a propósito ya viene la Superlano Partina ahí vamos a ver qué rumba vamos a ver la Superlano Partina en serio claro esa viene rumba con todo este año va con Tuzi claro bueno que otro video tenemos señor director ya está listo está listo están bien decentes hoy muchachos vamos a pegar no te metas con mis zapatos o esponja quizás empiezan a decir mira que los dos si los tengo me los regalaron gracias está enchufada agarga esos zapatos vagos delincuentes violadores pandilleros narcos esto podrían ser perfectamente extractos de declaraciones de Donald Trump sobre los inmigrantes mexicanos que intentan entrar clandestinamente a Estados Unidos o también por lo que hemos visto estas semanas de una minoría de mexicanos sobre los hondureños y guatemaltecos que intentan hacer lo mismo no son migrantes es una avalancha humana no se que va a hacer tienen que encargarse de mandarlo para su país a la b**** y se va a poner peor con la situación y los planes que traen estos delincuentes esta caravana que más bien es una horda de hondureños que están invadiendo México para llegar disque a los Estados Unidos y reventar todo dicen que quienes sufren maltrato de niños tienen mayor tendencia a ser maltratadores de mayores tal vez estemos viviendo un caso parecido pero a otra escala una minoría de mexicanos reproduce casi textualmente el discurso de Trump hacia los migrantes centroamericanos discurso que rechazan con toda la razón cuando el presidente estadounidense lo emplea contra los mexicanos rastrean con afán el caso de algún migrante que robara ignorando a la inmensísima mayoría que no lo hizo se afincan en una mujer que se quejó de la comida para entonces calificar al global de migrantes como llorones y mantenidos que una persona llegue a mi casa con lujo de violencia y se meta y me voy a quedar con los brazos cruzados viendo que se han atropellado mi casa y exigiéndome que les dé de comer y que les dé de comer lo que ellos quieran buscando en fin una aguja en un pajar hasta encontrarla y así poder decir que el pajar pincha hasta hacerte sangrar como un dominó que se inicia en un discurso racista en Estados Unidos y se va replicando hacia el sur manteniendo el discurso pero cambiando los protagonistas no se trata de irse al otro extremo y defender a cada integrante de la caravana como si fueran santos pero lo que es innegable porque así lo demuestran la aplastante mayoría de los videos de los testimonios recogidos en la prensa y hasta de las declaraciones de los organismos de seguridad mexicanos es que la mayoría de migrantes no son delincuentes sino personas que huyen de la pobreza y la violencia y la verdad es que nosotros no vamos con agresividad y no quedamos en zona de paz para que nos den una oportunidad hemos tenido que atravesar tantas cosas que no las queremos ni recordar por muy duras y dolorosas que son y la estadística no se puede distorsionar para convertir la excepción en regla por fortuna insisto estamos hablando de una minoría de personas alentando un discurso xenófobo pero no son necesarias muchas personas para por ejemplo basándose en discursos exaltados y noticias distorsionadas linchar a un inocente no es cuestión de señalar a nadie ni de iniciar una casa de brujas de signo contrario sino de algo mucho más sencillo no generalizar en los demás lo que no nos gusta que generalicen en nosotros y lo cumbre de todo el tema es que estos países que estos compañeros de estos países que están participando en estas caravanas son de países justamente que recibieron su dosis de democracia su dosis de acompañamiento su dosis de preocupación al interés de los Estados Unidos donde Estados Unidos metió la mano para derrocar el gobierno legítimamente electo como es el caso del señor Zelaya casos de otros países de Centroamérica donde ellos han tenido su total y absoluta injerencia incluso colocando bases norteamericanas en el suelo extranjero y son justamente estos países que integran a estos compañeros de la caravana que bueno les prometieron les dijeron les comentaron que bueno que el camino era el sueño americano y ellos se dirigen hacia el sueño americano ese mismo país que terminó truncándole sus sueños de progreso en su propia tierra es lamentable que eso ocurra y bueno y que son utilizados a través de toda la historia para hacer campañas electorales a favor de las grandes potencias del mundo siempre va a pasar lo mismo pero los malos somos nosotros si la culpa de Nicolás Maduro y su bigote malevo lo vamos a ver en el siguiente video de la noche en Irak a propósito de la ocupación allí las bondades que trae tener a Estados Unidos metidos en casa bueno hay algunas manifestaciones pues luego de que surgiera el Estado Islámico luego de que estallara la guerra allá de que Estados Unidos llevara la guerra a Irak nuevamente y que acabara con el país ahora no quieren salir de allá y la gente hizo esto vamos a ver el video y tu te tragaste un hombre que no, que no, que no, que no no, que no La revolución de hoy, la revolución de la guerra, la revolución de la guerra. Bueno, ahí vemos los iraníes, así como que mostrando... Irak, los iraquíes. Los iraquíes ahí mostrando un poquito ahí para que respeten, ¿no? Y dejen ese pueblo libre, hermano. Ustedes tienen que sacar esas bases que tienen ahí metidas y dejar que esa gente se entienda, ¿no? Porque entendemos que los iraquíes están como en... Eso lo explica siempre el jefe maestro Walter Martínez. Los kurdos, los... Están divididos entre... Los chiitas. Los chiitas. Tú conoces más la parte internacional. Hay chiitas, creo que hay sunitas. Tienen que dejar esa gente tranquila que se entienda, hermano. Ustedes tienen que salirse de ahí, ¿entiendes? Entonces, ese rechazo ya se está generalizando por todo el planeta porque no los quieren, hermano. Ocúpense de sus problemas que son bastantes ahí en Estados Unidos. Y dejen esa gente en paz. Sí, bueno, todo esto ocurre a propósito de las declaraciones de Trump que dijo que efectivamente ellos fueron a Siria, se apoderaron del petróleo de Siria y nos quedamos con el petróleo de Siria. Y con las riquezas. Fue ahorita a Kurdistán y trató de explicarle al líder, pues, ahí en Kurdistán, en ese territorio ahí en disputa, que supuestamente, bueno, este petróleo es como para ustedes y todo, y se generó todo un... Digamos, todo un escándalo allí, pero porque el señor Donald Trump no sabía que estaba hablando con el señor de Kurdistán, sino que pensó que estaba hablando con un sirio más. O sea, cosas de la vida, es que el tipo no sabe ni siquiera en qué parte del mapa está ubicado. Pero vamos a ver el siguiente video de la noche de hoy en relación a el tema de Donald Trump y en Irak, la reacción del parlamento iraquí para sacar a las bases de una de España, para que ustedes vean que es fácil, la gente que pide invasión, que es chévere que vengan los gringos, que bombardeen, que lancen uranio empobrecido, que los niños nacen con malformaciones y todo eso, pero no saben cuándo se van y ocurre lo que está pasando en este momento en Irak. Vamos a ver el video. Mientras el coronel en la base de Ayn Al-Assad, Tim Garland, revisa las formas de terror causadas por el ataque iraní sin precedentes, como lo expresó la cadena CNN ha publicado un informe ilustrado que explica la precisión y la alta efectividad de los misiles. Pero Mike Pompeo va más lejos en una visión contraria, hablando ante estudiantes sobre lo que llamó el éxito de Estados Unidos en restaurar la disuasión contra Irán. A él le gusta exagerar al hablar sobre una nueva estrategia, pero su asistente, David Schenker, revela en Abu Dhabi el regreso a las viejas apuestas estadounidenses para dividir Irak en entidades sectarias y regiones étnicas y revivir al Daesh entre Irak y Siria. Lo que sugirió acerca de su reunión con los diputados iraquíes encabezados por Mohammed Al-Halbusi es que él cree que la creación de una región sunita podría aparecer en cualquier momento, que podría ser un entorno para la ubicación de las fuerzas estadounidenses en Irak, junto con lo que se describió como un entendimiento con Erbil sobre una asociación para lograr muchos objetivos estadounidenses en el Medio Oriente, como dijo exactamente. Dar al-Iftah iraquí en nombre del pueblo y los clanes de Anbar y Sal al-Din refuta las apuestas estadounidenses renovadas sobre la guerra sectaria. El Consejo Nacional de Pakistán promueve el rechazo a la presencia estadounidense en la región después del asesinato del mártir Qasem Soleimani en nombre de 35 partidos y asociaciones multisectarias. La coordinación de los líderes de las facciones de resistencia en Qum se basa en el ritmo de lo que expresa Adel Abdelmehdi para implementar la decisión del Parlamento de retirar las fuerzas estadounidenses, que es la estrategia de la nueva etapa del eje de la resistencia. Pompeo anunció lo que llamó una nueva estrategia hace dos años contra Irán que incluía 12 demandas que fracasaron, pero en su novedad actual vuelve a lo que George Bush intentó antes y fracasó. Bueno, ya escucharon las razones o los planes de Estados Unidos para dividir Irak, para dividir Siria, la idea de ellos, como hay muchas personas acá que en algún momento se hicieron en la fantasía de supuestamente que separa al Estado Zulia, crear una especie de república independiente allí. La media luna, que era Táchira. Exactamente, porque ellos decían que era la Kuwait de Venezuela, que era la zona petrolera más rica de Venezuela. Bueno, ese plan de la media luna denunciado por el compañero Hugo Chávez. Pero esos son los planes de Estados Unidos en Irak. Dividir Irak, el sur de Irak, con el norte, que es donde están las zonas petroleras, entregar el norte a Kurdistán, que es donde ellos tienen mayor influencia. Y en el caso de Siria lo mismo, el noreste de Siria, que está en las zonas petroleras, picar el país y entregarlo a Kurdistán, a los llamados rebeldes moderados, que vienen siendo parte del frente al Nusra, parte de la derecha quizás no radical islámica, pero que ha asumido la guerra y que ha asumido actos terroristas y que están implicados en los ataques con Gazarín. Bueno, entregarles a ellos toda la zona petrolera y dejar al sur, por ejemplo, la Siria de Bashar al-Azhar y dejar el Irak, que no compagina con los intereses de Estados Unidos o que está de repente más cercana a una fraternidad con Irán, dejarlos que se mueran de hambre y sin los beneficios que tiene la riqueza petrolera, ese suelo que, bueno, ha sido, digamos, distribuido entre estas dos naciones durante toda su historia. Son los planes allá, los mismos planes que aquí en Venezuela, lo mismo que hicieron con Yugoslavia, lo mismo que hicieron con Ucrania hace muy pocos años, que fracturaron, y que la Ucrania del Este y Ucrania del Oeste, una Ucrania prorrusa y una Ucrania estadounidense, revivir otra vez todo el escenario de la Guerra Fría, los tales de Donald Trump, pero también le estalla la cosa en casa, porque cuando uno empieza a pegar gritos y llegar borracho a la casa y pegándole a la familia, ocurren cosas como el impeachment que le está pasando al señor Donald Trump, que es un juicio político que le ha abierto el Congreso en los Estados Unidos. Vamos a ver el video donde se explica específicamente por dónde va el impeachment del señor Donald Trump. Los demócratas presentan su caso contra el presidente Donald Trump. Los legisladores designados como fiscales en el juicio político contra el mandatario reforzaron las acusaciones de abuso de poder y obstrucción al Congreso, con la que buscan que el Senado destituya a Trump. Si no se remedia con una condena y destitución en el Senado, el abuso del cargo del presidente Trump y la obstrucción del Congreso alterarán permanentemente el equilibrio de poder entre las ramas del gobierno, invitando futuros presidentes a operar, como si también estuvieran más allá del alcance de la rendición de cuentas, la supervisión del Congreso y la ley. Los republicanos han sugerido que sea el pueblo quien decida en las urnas la permanencia del mandatario en la Casa Blanca. Durante la primera jornada del juicio aprovecharon su ventaja en el Senado y bloquearon por mayoría las enmiendas con las que los demócratas solicitaban documentos y testimonios del gobierno que vincularían a Trump con Ucrania. Una señal de que la votación de los cargos sería favorable al presidente. Me encantaría ir. ¿No sería genial? ¿No sería hermoso? Me encantaría sentarme en primera fila y mirar sus caras corruptas. ¿Cree que sus abogados quieren que esté allí? Creo que ellos tendrían problemas con eso. Las reglas del juego ya están decididas. Los demócratas tienen 24 horas repartidas en tres sesiones para completar sus argumentos, al igual que lo hará la defensa de Trump. Según el calendario sugerido, el juicio podría terminar en una semana. Dos salidas tiene lo de Trump. Una, salir del gobierno por el caso del impeachment. La segunda, salir bien derrotado por el partido demócrata, que el peor candidato, el peorcito, que quieren hacer que el peor candidato es Sanders, Bernie Sanders, porque es un señor, porque de repente es un pelo más... Más convenido y tal. No, es de repente más progresista que... A pesar de que no es un carajo de izquierda, el tipo de repente es un pelo más... Son alternativas y más... Claro, vale. Y está un pelo más dedicado al pueblo estadounidense. El peor candidato le lleva 5% en las últimas encuestas de esta semana. El peor. Entre Bernie Sanders y el señor Joe Biden, estamos hablando de 9% por encima de Donald Trump. Es decir, tiene dos salidas. O sale a votar por el impeachment o va a perder las elecciones. Mira, para mí el impeachment siempre ha pensado que fue una estrategia impulsada por el mismo partido de Donald Trump para ver cómo le levantan los puntos de posible a una reelección. Además, creo que en la historia de Estados Unidos, Trump superó a Bush en la cantidad de insultos, de ofensas y de burlas que le han hecho. Entonces, una caricaturista que no es nada partícipe del pensamiento progresista o de izquierda, como dice que es esta señora Rayma, que es bien historiadora, hizo un cómic, ¿no? Hizo un cómic en la celebración de... o la conmemoración de Martin Luther King, perdón, donde colocaba a Martin Luther King, cuando abría la boca su discurso salía una paloma de la paz y colocó a Trump, donde botaba sapos y culebras y le cayeron encima a la tipa diciendo, pobrecita, ¿cómo le iba a hacer esto? O sea, a esos niveles de locura están. Aunque a Rayma le queda grande Luther King. ¿Ah? A Rayma le queda... No, pero bueno, pero históricamente no está tan perdida, pues, o sea, y quiso hacer una cosa, pero para que vea que tan enfermo es este tipo como sus seguidores, porque todo lo que sigue a Trump están enfermos. Están locos. Me está pegando frío en el estudio. Sabroso. Vamos a ir a un corte rapidito para entrar en ambiente y venimos con los videos Candela que trae el señor Luis Huga. Voy por ti, papá. De el TSJ. Venimos con todo el chismorreo que te gusta. Mírame, mírame la cara, te lo dije. Venimos con el programa donde se hace rin y chocan los tragos y esas cosas para que no se despegue la pantalla. Por favor, 10.41. Vamos a promo y ya regresamos con más de Sur la Conduta. Viernes, está acá Escriba y vamos a estar participando por unos zapatos idénticos a... No, 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 hoy por ti. Viernes, está acá. Viernes, está acá. Y que busque su cara clayo, la del mes que le toca, creo que la dejó botada en el despacho. Busque su cara clayo y ya. Ante todo recibo un cordial saludo. Me acuerdo, yo me acuerdo de saludo. Ante todo recibo un cordial saludo. Sí, claro. Ante todo yo te saludo. Ante todo saludo, la presentes, para notificar. Para notificarle que entregue su carnet en la entrada. Miren, hablando de entrada Es un TVT No, nos pedimos sin antes Sin antes, por favor Deje su canal en el estacionamiento Miren, hablando de entrada y eso Hoy en la entrada del TCJ Como comentamos a principio del programa Habían dos factores Los factores de poder Dos bandas Dos bandas bien agresivas de voluntad popular Unos leopoldistas y otros gollistas Con José Gregorio Noriega ¿Qué pasó ahí? La locura Un liberalismo amarillo Los conservadores Una cosa loca ahí pasó Y entonces Esto es culpa de Jerry Ramos Y no, y culpa Este le dio una cosa ahí Y se le está pegando la enfermedad De la señora esta La tumba teléfono ahora Tengo un déficit De María Beatriz ¿Estaba ahí? No, no, no Pero dejó su esencia Dejó su esencia Ya ha formado cuadro Sí, ya tiene cuadro Voluntad Popular ahí Del choreo de teléfono Yo quiero decir a la gente De Voluntad Popular Que nosotros hace rato O sea, a Simón Bolívar Ustedes que tienen El sobrino de Simón Bolívar ahí Hermano Se lo vienen diciendo La base popular de ese partido ¿Qué pasó con la música Herr Director? Con la música Pues chico Se lo vienen diciendo La base popular de ese partido De primera justicia Voluntad Popular Simón Bolívar abolió la esclavitud Hace rato Hermano O sea, Venezuela dejó de ser un país De blanquitos Y ahora es un país Multietnico Pluricultural ¿Me entiendes? De mestizaje pleno Tanto gastronómico Como musical Como carnal Como lo quieran poner Como lo quieran poner Y la gente se cansa Sí Lastimosamente Algo que ustedes no entendieron El comandante Chávez Sí lo entendió Llegó a Venezuela Y creó El movimiento Quinta República Y el PSUBE Que son los partidos Para la gente como nosotros La gente fea Son los partidos Para la gente de barrio ¿Me entiendes? Los partidos Para la gente Que baila en un cuadrito De la salsa trancada Que come sancocho Una lata de aceite diana ¿Tú no has comido sancocho Una lata de aceite? Claro Por favor Por favor Que come sancocho A la orilla del río Eso no lo hacen ustedes Pero hay un montón de gente Que no ha entendido De repente O que simplemente No compagina Pues con las ideas De la revolución Que milita allí Y que voluntad popular No les dan participación Por eso es que se dan Estas poblas Esas fracturas ahí ¿Me entiendes? Ya basta Ya basta De que estos partidos de derecha Bueno ellos pueden hacer Lo que les dé la gana Con toda su trama De corrupción Pero ya basta Que estén usando A la gente del barrio Como una simple excusa Para martillar Para pedir ayuda humanitaria Para martillar dólares Para supuestas ONG Para martillar Para CQX Campaña Montaco al parapeto Mientras tanto Nunca le llegó La ayuda humanitaria Fue una rola de estafa Las ONG No hicieron ningún trabajo Y ningún candidato Va a ganar Porque el candidato De la gente del pueblo Lo tenemos nosotros Es así ¿Tenemos el video? Por favor Tenemos el video Mira vamos a ver Que ocurrió La primera parte Desde el trabajo El compañero Luis Huga Que se acercó Al Tribunal Supremo de Justicia Porque hay que recordar Que hay una pugna Por el tema Del partido Por la utilización Del nombre Por el tema De la tarjeta electoral Porque bueno Aquí hay factores De la oposición Que se están sentando En la mesa De diálogo Y que quieren elecciones Y quieren renovar El poder que toco ahorita Que es la Asamblea Nacional Así que vamos a ver Este video Que pasó allí Y los que viven Acusando al chavismo De horda Fueron los que pusieron La cómica Vamos al siguiente video Y ya regresamos ¿Qué pasa en Voluntad Popular? O sea Desde aquí a unos meses Se ha fracturado Su opinión ¿Qué es lo que va a decir Para el partido? No dije que estamos tratando De que el partido Se está conformando De tal manera Que vamos a salir adelante Claro Nosotros salimos adelante Entre cualquiera De las actividades Salimos adelante O sea Usted no te comprometía Ni cualpezú Ni se dejó comprar Nada de eso Usted sigue en Voluntad Popular No, no, no estamos Comprados Porque yo quise venir Porque me gusta el partido Pues Claro Este Hay grupos allí Que no colindan Uno con otro Hay muchos que se han ido Del exilio Hay muchos Hay muchos Que no están asumiendo Los roles Que le corresponden Con relación al partido Lo que nos ha traído Consecuencias Que bueno Que haya habido Desmotivación Deputado Deputado Brevemente Para su reconducta Su motivo Su presencia acá Que se entregó Un documento Si lo puede decir Entregamos un documento Un recurso de amparo Solicitando Que nos restituyan Nuestros derechos Constitucionales Se violó El debido proceso El derecho A la defensa Nos expulsaron Sin ningún tipo De presunción De la inocencia Y bueno Nosotros estamos Reclamando A través del Indocumento Ante el TSJ Que se restituyan Esos derechos Y que se deje Sin efecto En la medida De expulsión Que hubo Contra mi persona Y contra la diputada Lucila Pacheco Se habla brevemente De una democratización De voluntad popular ¿Así lo ve usted? Por supuesto Nosotros vamos a emprender Una cruzada Para que se democratice Nuestro partido Y por supuesto Para que haya Este proceso De amplitud De democratización En las estructuras De voluntad popular Listo su Que fue Que fue De leyenda Ahí está la gracia Está la gracia Del señor Jimeno Y su combo de leopoldistas Ahí en el TCJ Teléfono recién compradito Mira, bello, ¿no? Bello te quedó Vente conmigo Soy la voz de la conciencia Soy la voz de la conciencia De todo el equipo aquí Voy a hablarles a ustedes Ahí estamos, ¿lice? Ok, tenia, tenia Esquíme Lo echaron una brujería hoy, ¿vale? ¡No sé lo que pasa! No sé lo que pasa Mira, este, Luis ¿Esto es un grupo de lucha popular? Dos grupos ¿El no vea chavismo? No ¿Esto es una pugna interna? Es una pugna interna ¿Te agarraron por los pelos? También ¿Te lanzaron cohetones? Ajá ¿Quién estaba, cuando tú llegaste ¿De quién era la pauta? No, la pauta era ¿Era voluntad popular gollística? Sí, gollística ¿Y llegó voluntad popular leopoldística? Leopoldística ¿Y esos fueron los que llegaron lanzando cohetones? Llegaron, lanzaron, atacaron la fachada del TCJ con el cohetón El que estaba coordinando eso es el señor Alfredo... Jimeno Jimeno De San Antonio de los Altos Una persona que tiene poca capacidad para ascender dentro del mismo partido Tenía no sé cuántos años de concejal Ahorita creo que es suplente, algo así Bueno, está tan por debajo en voluntad popular Que imagínate que tiene por ejemplo a Guaidó O sea, si nosotros somos ratas Imagínate burlarnos a un alcalde que se llame Jimeno Sí, imagínate El mambo lo tenía O sea, si de Guaidó se hablaba que era como el octavo en la lista Imagínate dónde está Jimeno Que tiene que coordinar ese tipo de ataques Contra los mismos militantes de voluntad popular ¿Entiendes? Ahí estabas temblando, ¿no? Ahí estabas temblando Quiero decir algo Esto, esto se recupera Claro Esto se recupera Yo veré cómo lo recupero Pero si eres tan malo para mandarse este tipo de cosas Porque estamos identificando al otro muchacho que es tuyo Y si eres tan malote Deja de estar mandando mensajeros Hasta diciendo que vamos a arreglar Yo no quiero arreglar nada contigo Esto va como prueba a la fiscalía Tú verás si agarras tu mochila y te vas por Colombia y cruzas el páramo Con los perragamos Ajá Y haces la versión 3 de los caminantes Tú verás lo que haces Pero yo el lunes voy a denunciarte Caminantes no hay caminos Hace camino de andar Sí ¿Entiendes? Porque ustedes son así de malotes Tranquilos Te dije tus cosas Te pusiste el padre y empezaste a temblar Asume tu responsabilidad Con respecto al señor Goyo ¿Cómo se llama? El José Gregorio José Gregorio Noriega José Gregorio Goyo Noriega José Gregorio José Gregorio Y a lo que vengo citando toda la noche Con respecto a Voluntar por el Primero Justicia Y la participación de Las mayorías Dentro de esos partidos Que no se parecen al alcohólico de Tomás Guanipa Y no se parecen A el Neonazi eurocéntrico de Leopoldo López Decía Andrés Eloy Blanco Cosas que no son ley Siempre resultan un fiasco Mujer orinando en frasco Y un negro inscrito en copé ¿Y eso? Señores no lo van a aceptar Porque son negritos Vénganse para acá Para el chavismo Aquí lo recibimos hermano Aquí bailamos salsa Aquí cogen los cochinos fritos En medio de la carretera Compadre Aquí toma cocuy Para nosotros no es una vaina turística Para nosotros es algo ya De fraternidad Repartir la caja clara ¿No te llegó este mes? No, bueno, no importa Agarra aquí la mitad La harina hermano Aquí no resuelve Es así En cambio tú escuchas allá No, es que el Maduro No me de ninguna caja clara No quiero ningún bono No quiero nada No quiero hacer que más Entonces no, yo voy a recibir mi ayuda humanitaria Y no llego nunca Y no llego No llego nunca Y lo que creo por ahí está podrido Porque son una oferta engañosa Ah, sí Pero no me olvido de ti Compañero ¿Cómo se llama? Jimeno Jimeno Este, tú eres malo Tú sí tienes amigos Sí, sí Ellos son panas míos, ¿no? Este, Jimeno ¿Tú te acuerdas que Hay una historia De tus ataques a la prensa Desde el 2009, ¿verdad? Yo creo que tú te acuerdas de eso Equipo de producción Tenemos ya el video Mira, por ahí De identificaron a alguien Dentro del video Que acabas de pasar ¿Ah, sí? Se llama Miguel Ángel Figueroa ¿Quién es ese? El mismo que estuvo En la Asamblea Nacional Tiene un grupo que se llama Real Arco Y fue el mismo que le robó El teléfono a la periodista Ah, pero entonces Te lo que estás pidiendo el teléfono Va a pasar una banda delincuencial Gracias al patriota cooperante Échame la bendición Patriota cooperante Son de un grupo extremando Se me dice Sí, se llama Miguel Ángel Figueroa El que salió en el video de UGA Ahí lo marcan Y lo tienen en circulito Y todos me están mandando La imagen Ya sabemos Ya sabemos Toda esa cosa Van a la fiscalía Identificado plenamente Pero esta fuente Tiene uria, ¿sabes? Abono Sí Sí, porque la paja está Está fresca Está fresca Está fresca Se echaron uria Le informo Le informo a todos los amigos Míos de Bonita Popular A la parte de consultoría jurídica Tienen otro caso más Que ir a defender ¿Verdad? No me estén llamando No me estén ofreciendo nada ¿Te llamó alguien del CNP? No, varias ¿Tú sabes qué es lo que es lo que es? Entonces, bueno, asuman su responsabilidad, que yo voy a asumir la mía, ¿ok? No quiero lloradera, ¿eh qué tal? Pocho te olvido de la agresión, porque no era Luis Juga cuando... Entonces, este señor te propuso a disputar la agresión de Luis Juga. ¿Qué va a ser famoso, payasote? Porque a ti la gente te reconoce de mi cocina, porque el carajo mío es como un metro, pero eres una niña. Eres una niña y eres lo más bajo perfil que hay en voluntad popular, porque... Imagínate, si Guaidó era el noveno, ¿tú eres qué ahí? ¿Entiendes? Entonces, papá, ¿tenemos el video, por favor? Esto es una agresión que este señor ya tuvo conmigo desde el 2009. ¿A él le gusta? Sí, a él le gusta. ¿O le gusta? Vamos a ver quién tiene alrededor. Yo estaba entrevistando en ese momento al alcalde Graterón. Graterón. Emilio Graterón. Emilio Graterón, tranquilamente, en una actividad, y estaba recién ganado el señor Enrique Aprile de Garradosky en la gobernación de Miranda, y estuvimos viendo una actividad en Plaza Morelos, estoy entrevistando tranquilamente al señor, y tenía a tres, cuatro monigotes, entre eso el payaso ahorita que mandó a romperme el celular, que eso también va para el expediente, porque ya tú eres consecuente, ¿no?, en tus ataques a la prensa. Vamos a ver el video, compañero, por favor. Vamos a ver el video, compañero, por favor. ¿No? ¿No es un TNT? Pero, ¿es un TNT? ¿Es un TNT? Guárate, puro malandro, puro malandro. Guárate, no era nadie. Guárate, no era nadie. Que todos eran malandros. Claro. Fueron allí. La negra conoce esa situación de Aragua. Bien chévere allí. ¿Cómo que la decían a ustedes, Nelson? Nelson, Guácala. ¿Ah? Nelson, Guácala. Bueno, que no tengo un dato... Bueno, no lo digo. ¿Vuelvo a repetir el video, papá? ¿Lo digo? No lo digo. No, no, no. Entonces, todo ese tipo de cosas Vuelve a te aparecer ahorita el 28 el martes Te vamos a estar esperando ahí Para que sigas rompiendo teléfonos Aunque yo voy a ir lunes a fiscalía, todo puede pasar ¿Verdad? Todo puede pasar Y el otro muchachito que es de ustedes Que reconocieron que pertenece a su fila Porque quisiste llevar todo hacia el muchacho El muchacho tiene la culpa de que usted Una orden tuya A ti te mandaron para allá con 25 pendejos leopoldistas A reventarle la madre A los otros compañeros que estaban ahí Respaldando a ese orgullo que estaba entregando un documento ¿Entiendes? Entonces, asuma su responsabilidad Se lo estoy diciendo acá, con mi cara Yo no me tapo la cara, se lo estoy diciendo a ustedes Porque esto alguien no tiene que pagar Viendo ese tema de cuando Pérez Venta acompañaba a Leopoldo Claro, y se le ponía atrás de ustedes Cuando hacían sus entrevistas a Pedro, a Ricardo A todos, a todos Tienen su fama de malandro Esto lo va a pagar Por favor, lánzate a Orlando Urdaneta En el programa de Patricia Poleo, agárrate La periodista más radical del Chávez Recién comprado Recién comprado ¿Se ha contido reunir para esto? Vivimos los venezolanos Padeciendo un liderazgo que no asume Un liderazgo que no asume responsabilidad Que no asume culpas Que no asume equivocaciones Y tienen además la de fachatez De dejar caer sobre los fondos De la masa Del electorado De los que estamos del otro lado Que no tenemos arte, ni parte, ni control, ni nada ¿Vamos o no vamos? ¿Hacemos bulto o no hacemos bulto? ¿Aplaudimos y gritamos? ¿Aplaudimos y gritamos? Pero más nada podemos hacer Porque si se pudiera hacer desde afuera Imagínense lo que habríamos hecho Gente como tú, como Patricia, como Orlando, como yo Como Lara Faría Como Napoleón Con las redes ¿Entiendes? No existe No existe La posibilidad Y aparte de eso Con él hicieron Lo mismo que hicieron ya en otra oportunidad Para todo el país Inflaron Un Y ahí se va a anunciar una palabra Que yo odiaba Porque Para la bumbería Pero esto es De verdad, verdad Esto fue un lanzamiento mediático Un lanzamiento mediático Se lo vendieron a todo el país Y entonces Como dije en alguna oportunidad La gente abrió la cartera Votó la estampita de José Gregorio Y metió la foto Y lo halló Sí ¿Entiendes? Y entonces Cuando tú ves Que En serio, en serio Desde la organización Te sacan una foto De la primera dama Porque la invitaron a bautizo De una muñeca Tú dices Coño, esto no es serio Esto no puede ser ¿Me entiendes? Esto no puede ser Porque ellos no están ahí Para estar abrazando a viejita Ellos no están ahí Para eso Ni siquiera a ella Primero ella no debería estar en la película Pato, marcaste Señor Señor Orlando Urdaneta No entiendo ¿Qué le pasa al tipo del audio? ¿Por qué le baja la música? Orlando Urdaneta El señor Guaidó fue una oferta inflada Que chingo Fue una oferta inflada Y continúan allí los ataques Lo hice más diplomático Porque al principio el año pasado El año decía que el tipo no sabía manejar el verbo Que tal, que era un payaso Después el tipo me dio emparejo a mediados Y ahora lo está volviendo a tratar feo Recordemos que este señor que vimos en video Fue el que dijo que había que colocar un francotirador Para que le pegara un tiro en la cabeza El francotirador que no va a ser él Porque ese es muy lindo Claro Responsabilidad que no asume él Pero vamos a ver el siguiente video Donde este señor Bueno Hace algunas predicciones Yo creo que van a volver a traer a Enrique Capriles Que ya es un gallo derrotado Con dos pelas Recibió el señor Enrique Capriles Tres Porque una de ellas fue en la calle Bueno cuatro Porque una fue en un BMW Pero Creo que van a intentar posicionarlo allí Toda una especie de predicción que hago ahorita En el marco de las predicciones del libanés Pito Niso Que es Marcel Chavista Batallador Que ha estado lanzando unas cositas allí Hace lectura de humus Hace lectura del humo del narguil Y ese tipo de cosas Yo creo que van a lanzar otra vez a Enrique Capriles Como posible liderazgo Porque no veo otra 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 Todos estos periodistas están aliviertos por el tipo Vamos a ver lo que dice el señor Orlando Urbanito sobre Juan Guayos El no debe volver Porque te digo más Si el vuelve Y no le ocurre nada Y lo volvemos a ver Tres días después En la plaza Altamira O en la plaza La Concordia O en la avenida Ruzganeta Declarando bobadas otra vez Quiere decir que esta obra Es todavía más bufa de lo que pareció ¿Qué te puedo decir? Muchas cosas Mira, esta posición Tiene que No, no Es que ya ni les vamos a hacer Lo que tienen que hacer O sea, pónganse de acuerdo O sea, cada quien está El otro técnico de Europa Este está aquí Este lo ataca Sale la otra diciendo Tú lo sabes que nos van a vender O sea, organícense, hermano Usted no me da vergüenza ¿Ah? ¿Sabe qué es triste? Que esto parte No, no los que me rompieron el teléfono Pero parte de los lópolis Ya se acercan ¿Y cómo nos ves? ¿Crees que lo estamos haciendo bien? ¿Lo estás haciendo mal? Y uno se lo dice Y uno entiende Y se vuelven a dar ¿Entiendes? Porque entre ustedes mismos Se dicen lo que quieren escuchar Y cuando uno le explica algo También se quedan ahí como trancados Entonces Hagan un retiro espiritual No sé Fúmense algo Beban Vayan a sorte No sé Pero están vueltos ñoños ustedes Siguiente video Video 15 Video 15 ¿Será que está listo? Lo triste Lo triste de todo esto Es que Insisto Todavía aguas abajo Hay gente esperanzada Sí Deberíamos hacer una especie De encuesta de calle Y preguntarle a la gente Realmente ¿Quién es el presidente de la nación? Y mandar ese mensaje afuera Incluso en diversos idiomas Porque eso desmontaría por completo Toda esta parafernalia A Guaidó ya le llaman incluso El presidente sentimental El presidente emocional El presidente que queremos Esa fraccioncita La única emoción Que genera Guaidó Esa arrechera Pero es otro tema Claro Bueno Sigo un sentimiento Que no puedo parar Ajá Pero Es lamentable Que todavía hayan personas Aguas abajo ¿Verdad? Que Incluso hay algunos Que tienen su corazón roto Y que se están manifestando Ahorita en el TCJ Pidiendo la tarjeta De su partido Que ellos mismos Ayudaron a construir Porque muy a pesar De que el locó El do López Haya ¿Cómo se llama? Haya fracturado Primero justicia Para crear voluntad popular Ahí hubo gente Que trabajó O sea Por lo menos Haciendo lista Lo que sea Y que estos tipos No le permitan participar Allá adentro O sea Tiene que ir El chavismo A enseñarle Mira Así se hace Una escuela de cuadros Mira Así se hace Una organización Así se monta un evento Mira Tienes que llevar La contabilidad Porque si pone Tipo como ¿Cómo se llama? Juan Carlos Caldera A recibir la plata Se la va a llevar Un sobre Manila Y tienes que tal Todas esas cosas Tiene uno que enseñárselas Entonces después Dicen Este es ficha del chavismo Cuando la gente Quiere hacer un partido serio Claro Y ir al plano democrático Ir al diálogo Y bueno Vamos a elecciones Y vamos a A una política De organización de masa Ah no Entonces Este está alineado Con el régimen Que eres un colaborador Vamos a ver El siguiente video Vamos Ya estamos Mejor que hace Dos o tres años atrás Cuando la MUT Se dedicaba A solo Traicionar Los mensuelos Venezolanos Ahora tiene El gustito De traicionarnos A escala internacional Pero de una manera Que se entiende Como interesada En sus intereses Pecuniarios Linerarios Quiero decir Ahora quieren Es la mangiata De circo Ahora quieren Ser parte De la rebatilla De los dólares De la ayuda humanitaria Si se han puesto Internacionales El canciller Como se llama Borges Ahora anda Viendo Y todos Andan En una onda De Desde el extranjero Comprender La política De Bueno Sobre todo Hacerse rico Para empezar Desde la oposición Pero No sirve Esto de que Representen Un sector Que molesta Al régimen chavista Desde el exterior ¿Qué puede decir Del señor Muchas cosas Del señor Trotskiano Tronquista Bueno Ese será Su 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 destino Y será Su Su futuro Por muchos años Darse cuchilla Entre ustedes mismos Este Franceschi Nuestro tío Querido Quedará para la historia Como el que Nunca le pareció nada Pero cuando él estuvo Ahí en el 2002 Celebrando Que habían tumbado a Chávez 48 horas Y si Las cosas Se estaban haciendo bien Y bueno Ese será Su 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 futuro Fracasar Fracasar Porque la revolución No se va a ir Nosotros Vamos a estar aquí Imperando Hasta que ustedes Desaparezcan De la escena Del escenario político Porque Es que Sus ideas No calan Hermano Ni su discurso Ni su Esencia Del supuesto Servir Que es parte De La columna Vertebrada Que es la política Tener vocación De servicio No la tienen Y ya la gente No les cree Y caen En esto Entre ustedes mismos Lo que denuncia Franchi Es que allí también Son los hechos De corrupción Que han venido Ocurriendo Dentro de la oposición En un año El caso Colombiano Se robaron La ayuda humanitaria Se robaron la plata Del concierto Venezuelite Live Se robaron Lo que donó La hija de Kennedy Se robaron El millón De Don Omar Se robaron La ayuda humanitaria Enviada A Brasil Se robaron La plata De los Supuestos depósitos Que le hacían A las jóvenes En el extranjero Para la recepción De venezolanos Como es el caso De Cabeza de Motor Oscar Pérez En Perú O sea Se han robado Absolutamente todo Y por ejemplo Cosas tan sencillas Y tan simples Como las operaciones Que tenían que hacer Los niños en Italia Que usualmente Las pagaba PDVSA Que eran los trasplantes De médula Que había el caso De Novoban Que creo que eran 1600 millones de dólares Fueron incapaces Ni siquiera De pagar Las 24 operaciones Que faltaban Y lo que hacían Era celebrar Cada vez que uno De estos niños Que tenía todo El derecho De vivir Todo Todo el derecho De hacer feliz A su familia De ser feliz De desarrollarse De estudiar Bueno yo decidí No pagar Esa vez las jóvenes Echen una vaca Con toda la plata Que se meten Y pagarle a los chamos La operación Porque son unos lambucios ¿Vale? ¿Qué les costaba? Que se yo ¿La operación cuánto cuesta? 20 mil dólares El concierto De Venezuela Is Life Costó Millones de dólares Esa verga ¿Qué les costaba pagar En las operaciones A los chamos? Absolutamente nada No tienen iniciativa Para la solución De los problemas Ese es el dilema Ah pero cuando Entonces vienen A ver para acá Nos quieren matar De hambre Nos bloquean Nos bloquean las medicinas Nos bloquean La alimentación No podemos comprar Entonces medicamentos No podemos comprar Alimentos No podemos comprar Un carajo Ni repuesto de vehículos Ni repuesto de maquinaria Ni repuesto para la empresa petrolera Y el presidente dice No mira ya va Espérate un segundo Toda la comida que entre La vamos a manejar nosotros Como Estado Como un material estratégico Y se lo vamos a A disponer Al sistema de distribución Del pueblo Para que la comida Le llegue a los hogares A la gente Como una política De subsidio directo Cuando el presidente dice Voy a hacer bonos Para que la plata La poquita plata que tenemos Para que nos arropemos todo Entonces ahí Si somos nosotros Unas ratas Que nosotros queremos Comprar las conciencias De las personas Y no Revisan O no evalúan O no promueven O no hablan Sobre el trabajo Enorme Que está haciendo el gobierno Para que la gente No se muera de hambre Ante el bloqueo tan brutal Que tenemos Eso no lo van a ver Nunca ¿Quién si lo ve? La gente del barrio ¿Quién si lo ve? El que recibe la caja del club El que entrega la caja del club Y es una realidad Que si ustedes no reconocen No van a poder avanzar En política Compadre Elecciones No se gana Nada más con Big Data Y ya por ahí Me pasaron un dato Que efectivamente Al parecer Es el señor Enrique Capriles El que va como Como figura Que están perfilando allí Con un tipo Que ha madurado Después de dos derrotas Contra el chavismo Que ha madurado Después del llamado A la rechera Que se dejó llevar Por las locuras de Leopoldo Es más Le asesoraron Que se alejara De Leopoldo López Luego del 30 de abril Y por eso es que él dice Se sienta Capriles Una especie de Sigi Imaginar Y dice Yo estoy por encima de Leopoldo Porque tengo el secreto Del 30 de abril Estoy por encima de Guaidó Porque se me está midiendo la plata Y el tipo El que se está proyectando Compadre Lo derrotamos dos veces Y lo vamos a ver A derrotar Lo digo aquí hoy Que día es hoy Predicciones Ricardo González 24 de abril Vas a seguir A ver si la pega Vas a seguir a Vigay Ah, la hazte Para que tú veas Seguí a la noche Paréntesis Paréntesis Que se me están quedando dormidos No me han mandado salud A nadie Claudia Toscano Mi camarada Allá en Tariva Estado Táchira Y su hija Claudia Este Claudimar Perdón Claudia Toscano La mamá Claudimar en Táchira El comisionado Espinosa Que si no dijeron Que no hubiéramos entrado Ya a la casa El comisionado Espinosa Y el compañero Cordero Que están allá En la Policía Nacional Bolivariana Saludos rapidito Cumplí con ustedes Vamos al próximo video Por favor Listo Vamos allá A ustedes les puede salir Esto ¿Qué tal Maduro Que te caiga un dron? Quien puede lo más Puede lo menos Lo que quiero decir Dejen de andar Inventando vainas De que Trump No quiere ayudarnos Trump no quiere ayudarnos Porque no sabe Quien se queda Con ese país Ahora Porque sabe Que los que se pueden quedar Son Esta otra pandilla De malandrines De la MUD Que viene aquí A pedir real Y a buscar real Para robárselo Mi hermanita Mi hermanita Mi hermanita Mi hermanita Vamos mi hermanita Es la negrita Mi hermanita Te puedo irte Que es coma Toma 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 Salud a Raquel Que la escucharon allí Y entonces Señor Madre mía ¿Qué pasó? Mira el señor Franceschi amenazando a la gente No es todo Por favor Vuelve la especie de magnicidio Los ataques al presidente Nicolás Maduro Lo vivimos el año 2017 En agosto Cuando intentaron Asesinarlo con un dron Ante el fracaso del año pasado De toda la operación de marketing político Que bueno Cerró creo yo Que con el cierre Que finaliza Con el cierre del coñazo De cuentas de Twitter Que nos tumbaron Porque a mi me tumbaron mi cuenta Yo tenía 80 mil seguidores Pero tenía un impacto ahí Que nos tumbaron a nosotros O sea A los militantes de la revolución Porque no tumbaron cuentas de oposición Porque me vengan a decir Que El comando de comunicación De voluntad popular No trabaja con TweetDeck No trabaja con HotSuite No trabajan con gestores De redes sociales Coño Sean mentirosos Vale O sea Los robots De Alberto Federico Rabel Que son los que posicionan A la patilla Eso no existe Ese tipo de cosas Pero no importa Sancionen los que le den la gala Nosotros hacemos la política Sobre el terreno Somos nosotros los que vamos Y le tocamos la puerta a la gente Para decirle Cuando le va a llegar La caja de comida Cuando son los entrenamientos De la milicia Y es la gente la que va Sin que le paguen un medio No son ustedes Primero porque no tienen iniciativa De tocar a la gente del barrio Les da quito Les da quito El señor Jimeno Quédese haciendo política Ahí en San Antonio Rosalto En el pedacito ese Que tienen en Con la poquita gente Que tranca la redoma Los señores De la calle Elice de Chacaba Bueno que ya hay un montón De chamos ahí Que emigraron Que ya no pudieron Guarimbea más nunca Porque gracias a la vida Que me ha dado tanto La migración Bueno también Que ustedes la promocionaron No nosotros Nosotros dijimos que se quedaron Pero favoreció A la paz de la nación Porque lo que se fueron Fueron los guarimberos Ah si se fueron compañeros Si se fue una gente Trabajadora Profesional y todo lo demás Pero la parran de chamos Que tenían aquí expediente Que lo que hacían era guarimbea y cobran dólares Se fueron pa'l carajo O no los agarraron Protestando en Chile O no los agarraron Protestando en En Argentina Pero son cosas Para que ustedes vean Miramos un corte rapidito Porque está pegando frío en el estudio Y regresamos en dos minutos Con zurda Bueno volvimos Alcanzo una congusta Toh 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 Canela y no 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 De verdad que Hola Hola ¿Qué tal? ¿Qué te hicimos señor? No me parece que esto ni tan tarde Esto era como Esto como la copia ni tan tarde Yo sabía que todo Con la iglesia católica No se lo van a cobrar Curda 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 Venga Oye La parodia La parodia ¿Sí verdad? De verdad que sí Ah Iván Un bailecito ¿Qué pasó? Está con su pareja En la casa Abrásela Por favor Que la cosa se pone buena El primer abrazo Ahorita viene Va a ir frío No dejen escribir A Arroba La zurda de Chávez Arroba Ricardo Informa Arroba Caro Yafra Y Arroba Luis Ugas Que están diciendo Que Ugas Fue el que lanzó La torta Ya en Bruselas No O que Se la pasa Repartiendo Torta Mira Nos vamos La persona Que haya escrito Viernes Se gana Un almuerzo Completamente gratis En Loida Café Y después Pasa por Loli Los queremos Chaito pues We were young The future Was so bright